La princesa de Dubai, Seika Mara, ha estado en el centro de atención en las últimas semanas debido a su divorcio del Jekemana al Maktoum. La pareja se casó en 2023 y tienen una hija juntos, pero recientemente se anunció que se habían divorciado. La razón detrás de este divorcio ha sido un misterio hasta ahora, pero fuentes cercanas a la familia real han revelado la causa real. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Según estas fuentes, el divorcio se debió a la infidelidad del Jekemana al Maktoum. Se dice que el Jeke había estado teniendo una aventura con una mujer extranjera, lo que llevó a la princesa Seika Mara a tomar la decisión de divorciarse. La princesa, conocida por su fuerte personalidad y su compromiso con la familia, no estaba dispuesta a tolerar la infidelidad de su esposo. La noticia del divorcio ha sorprendido a muchos, ya que la pareja parecía tener un matrimonio feliz. Sin embargo, las fuentes cercanas a la familia real afirman que la princesa Seika Mara había estado luchando con la infidelidad de su esposo durante mucho tiempo. La princesa, que es conocida por su dedicación a la filantropía y la educación, se enfocará ahora en su hija y en sus proyectos humanitarios. El divorcio de la princesa Seika Mara y el Jekemana al Maktoum es un recordatorio de que incluso las familias reales no están exentas de los problemas matrimoniales. La princesa, sin embargo, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad y su familia. La princesa Seika Mara es conocida por su compromiso con la educación y la filantropía, y ha trabajado en varios proyectos para apoyar a las mujeres y los niños en Dubái. Su dedicación a la familia y a la comunidad es admirable, y su decisión de divorciarse de su esposo infiel es un ejemplo de su fortaleza y determinación. En resumen, el divorcio de la princesa de Dubái, Seika Mara, se debió a la infidelidad de su esposo, el Jekemana al Maktoum. La princesa, conocida por su fuerte personalidad y su compromiso con la familia, no estaba dispuesta a tolerar la infidelidad y ha decidido enfocarse en su hija y en sus proyectos humanitarios. Su decisión es un ejemplo de su fortaleza y determinación, y es un recordatorio de que las mujeres no deben tolerar la infidelidad en sus relaciones.